La princesa Kate está lista para poner fin a una tradición clave para George, Charlotte y Luis después de editar la finla. Es posible que la princesa Kate nunca vuelva a publicar otra fotografía del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis luego del último drama real que involucra la fotografía editada del Día de la Madre publicada por el Palacio de Kensington. La princesa de Gales ha estado en problemas desde el domingo pasado después de que las agencias eliminaran la ahora infame imagen por temor a que hubiera sido alterada digitalmente. Ahora, un comentarista real sugirió que la realeza tendrá que revisar el proceso de publicación de fotografías después del fiasco. Russell Myers, editor del Daily Mirror Royal, dijo a The Royal Beat de True Royalty Televisión, «Pusieron la imagen y supongo que tendrán que revisar este proceso». Lo que creo que será la mayor vergüenza de todas es que Kate nunca volverá a publicar una fotografía. Y hemos tenido años en los que ella publicó fotografías de los niños en su cumpleaños, el primer día de Luis en la escuela, su tarjeta de Navidad. Si no lo hace, será una enorme vergüenza para ella. Por otra parte, la editora asistente del Times, Kate Mansey, compartió más detalles sobre la foto, y afirmó que el equipo de comunicaciones de Gales respondió muy rápidamente en comparación con los estándares del Palacio. Ella reveló, «Me dijeron que la imagen circuló entre el equipo el sábado. Fue tomada el viernes, editada por la princesa de Gales el viernes por la noche, el sábado por la mañana y luego distribuida al equipo el sábado». No quedó inmediatamente claro que hubiera estos problemas con la imagen. No creo que nadie lo haya notado. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.